¿Qué es el escurrimiento de agua que llega a la garita? Ya había un escurrimiento de agua, la seguimos y pues resulta que nos encontramos que es un tubo de fierro, me parece ser que esa tubería es ahora sí del riego, de ahí del barrio de Teotlata, como tal esa tubería ahora sí no tenemos o no estamos a cargo de esas tuberías, pero pues se le va a informar, le vamos a mandar un documento al señor para que este, pues ahora sí haga la reparación que corresponde. Pues sí, mire, ahora sí siempre hemos hecho la recomendación que pues ahora sí la basura no hay que echarla a la baqueta ni tampoco a la calle, pues ocasionemos que cuando nos llegue un norte o nos lleguen las lluvias, pues nos vayamos por ahí y nos dan las calles o hasta estemos por así con los vecinos que se les llega hasta meter el agua. También ahorita por la afluencia de pues que ya empieza el turismo, pues también les hacemos la recomendación de que se cuide el agua porque pues como llega mucha gente, pues la gente tiene sus necesidades fisiológicas, se ocupa un poquito más de agua. Entonces debemos de tomar pues ahora sí las medidas, las medidas para pues almacenar agua y cuando lleguen los dos turistas pues tengamos por así el servicio como tal.